El día de hoy al analista político que ya está con nosotros, le vamos a presentar, él es abogado titulado en la Universidad Mayor de San Andrés, además es magíster en gestión de comunicación estratégica especializado en geopolítica e integración regional de la unidad de posgrado en la UNAM, analista político y autor de los libros ¿Qué es la diplomacia de los pueblos y comunicación política desde el sur? Estamos con el abogado Gabriel Villalba Pérez, que nuevamente reiterar que es un analista político a quien hemos estado observando también justamente su opinión, al mismo tiempo ciertas observaciones acerca de lo que significó el análisis, perdón, el discurso del actual presidente Luis Arzai Catacora. Gabriel, nos escuchas ahí, estamos a través de Bolivia al aire TV en simultáneo por Radio Azul. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo fraterno, cordial y gigante desde acá, desde la sede de gobierno La Paz Bolivia para todos los hermanos y hermanas que se encuentran dispersados por todos los rincones del planeta. Bolivianos encontramos en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Madrid, en todas partes del mundo y siempre es un honor compartir con ustedes a través de esta radio, a través de esta frecuencia, también a través de redes sociales poder llegar a tanta gente, poder llegar a tantos bolivianos, bolivianas dispersos por todas partes del mundo y particularmente a la colectividad de bolivianos en Argentina. Un saludo gigante fraterno a todos ustedes. Bien, Gabriel, muy agradecido por este tiempo que tenés con nosotros. Bueno, vamos a ir a lo concreto. ¿Cómo viste el discurso del actual presidente Luis Arzai Catacora en la celebración? Obviamente, dando a conocer todo lo que generalmente vemos cada año, ¿no? Cuando se recuerda el día de la independencia de nuestro país, estamos todos, o no sé, hay una cantidad importante de la ciudadanía esperando el discurso del presidente. ¿Qué opinión tenés o qué análisis has hecho acerca de los puntos que él ha desarrollado y principalmente el llamado a este referéndum, no? Sí, cuando ustedes, previa a esta entrevista, mostraban justamente fragmentos del discurso presidencial desarrollado el pasado 6 de agosto, efeméride, de los 199 años de nuestra independencia, Luis Arzai pareciera que estaría hablando en chino, porque nos presenta cifras frías que parecieran totalmente descontextualizadas de la realidad social del boliviano, de la boliviana, de lo que se vive todos los días en el mercado, de lo que se vive todos los días en las gasolineras, de lo que se vive todos los días en los mercados paralelos del dólar. Luis Arzai se ha acostumbrado a presentar cifras, como si estaríamos en Suiza, cifras que no se reflejan en la realidad y en el bolsillo del boliviano y de la boliviana. Tenemos problemas en Bolivia con el abastecimiento de combustible, tenemos problemas en Bolivia con un dólar que ha llegado el lunes pasado a 15 bolivianos por un dólar. Actualmente se encuentra cotizado en alrededor de 12.513 en los librecambistas, que es el lugar donde más acuden los bolivianos y las bolivianas para hacer sus transferencias a esta divisa norteamericana. Y fundamentalmente también Luis Arzai nos ha acostumbrado a esta suerte de dación, de cifras que nos reflejan, lo vuelvo a decir, la realidad de los bolivianos. Ese como un punto principal. El segundo punto que no debe dejarse pasar es el hecho de la custodia que ha tenido Luis Arzai Catacora en la capital de nuestro estado plurinacional de Bolivia, Sucre, por niñas y niños. Ha utilizado, ha tenido el coraje de utilizar a niñas y niños para que le custodien y de esta forma evitar ser abuchado por la población, que está sumamente molesta con el accionar y la realidad económica que estamos viviendo en Bolivia. Un hecho no menor. Y ya el meollo de su discurso ha sido, sin lugar a dudas, esta convocatoria a un referéndum. ¿Para tratar qué? Para tratar el ámbito de la subvención de los combustibles, para tratar el ámbito de escaños parlamentarios, y para tratar el ámbito de la reelección o repostulación de exmandatarios. Luis Arzai, con esto, con esta iniciativa de un nuevo referéndum, lo único que muestra y demuestra tanto a los bolivianos como a la comunidad internacional es su total desesperación. Es el último salvavidas que trató de generar, gestar Luis Arzai Catacora para marear la perdiz, se podría decir, para distraernos a los bolivianos y a las bolivianas de los verdaderos puntos álgidos que estamos viviendo. El incremento de los precios de primera necesidad, la escasez de combustible, la escasez de la divisa norteamericana dólar, los problemas a los cuales el propio gobierno nos ha generado. Pareciera que Luis Arzai Catacora ya no se puede creer que es simplemente incompetente. Pareciera que, adrede, a propósito, genera todas estas medidas económicas para gestar una suerte de preámbulo de una nueva era neoliberal en Bolivia. Así como Alberto Fernández, en Argentina, y ustedes lo recordarán muy bien, tuvo una total incapacidad para resolver el problema de inflación de los argentinos y esto generó todo un caldo de cultivo para que se abran las puertas del neoliberalismo más duro con Milley, pareciera que Luis Arzai Catacora está cumpliendo ese mismo rol de destruir absolutamente toda la economía nacional, de destruir los cimientos e instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia para abrirle la puerta nuevamente al neoliberalismo, nuevamente a las capitalizaciones, nuevamente a las privatizaciones. Al menos es la lectura que tengo en esta primera elocución, en esta primera pregunta que tú muy bien refieres. En cuanto a lo que te escuchamos, y bueno, das a conocer, por ejemplo, algunas cuestiones que nos parecen interesantes, pero me quedo con el final, casi el final, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia que se tiene acá en Argentina, en principio con lo que significó, lamentablemente, lo que algunas veces lo hemos dicho, y creo que esto es muy importante, el actual presidente Javier Milley no hubiese llegado si es que no hubiese habido una mala gestión de parte del expresidente Alberto Fernández, ¿no? Porque justamente existen estos, de algún modo, personajes que llegan a la política y justamente llegan porque la anterior gestión no realizó un trabajo acorde a las necesidades de los ciudadanos o del pueblo. Ahora, por eso te quiero consultar esto, que me parece muy importante. El caso de, bueno, ya está, o sea, más allá que se quiso tapar en algún momento la situación económica de nuestro país, pero cuando uno observa las calles, ve a los comerciantes con preocupación, observa la escasez de dólares, porque a través de ello realizan un mecanismo de adquisición también de productos que en su mayoría vienen del exterior, en este caso son productos importados y se mueven con pesos, en este caso con dólares, no se mueven con pesos bolivianos, ¿no? En definitiva, mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta esto que vos me decís y que el gobierno de Luis Arce Catacora estaría abriendo las puertas, por ejemplo, a lo que significa el neoliberalismo. Y qué es lo que pasa, su acercamiento también con, en este caso, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que incluso ha enviado combustible a Bolivia y por otro lado, justamente el día de hoy una de las noticias es que el embajador le invitó a ser parte, por ejemplo, a la reunión de los BRICS que se va a desarrollar próximamente. Y en ese sentido, vos qué opinas en esa cuestión, ¿no? Abrir las puertas al neoliberalismo, pero por otro lado, tener el acercamiento con el gobierno de Rusia y los BRICS. Para la política exterior boliviana, para el gobierno de Luis Arce Catacora, es sumamente importante, trascendental, seguir manteniendo la línea diplomática que la construyó el presidente Evo Morales, presidente del Movimiento del Socialismo, expresidente de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y primer presidente indígena de Bolivia, ¿no? Es clave seguir entablando al menos las apariencias a nivel internacional de las relaciones que ha construido Evo Morales. No vamos a decir que la relación entre Rusia y Bolivia data únicamente del gobierno de Luis Arce Catacora. Por supuesto que no. Seríamos ilusos y faltaríamos a la verdad al afirmar aquello. Evidentemente, las relaciones con los BRICS, las relaciones con Rusia, las relaciones de Bolivia como un corazón energético, Bolivia como un proyecto de un corredor bioceánico, han sido, pues, proyectos trazados durante el gobierno de Evo Morales, continuados, si se quiere ahora, por Luis Arce Catacora, aunque tímidamente. Por ejemplo, en el ámbito de la política exterior con relación a Israel y Palestina, Yanine Áñez reestableció relaciones diplomáticas con el Estado genocida y criminal de Israel. ¿Qué hizo Luis Arce Catacora? Hasta el año 2023 siguió manteniendo relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Recién, tras mucha presión, a finales del 2023 rompe relaciones diplomáticas con Israel para tratar de mantener cierta coherencia en su lineamiento, si se quiere, de política internacional. Es sumamente importante diferenciar diferenciar la política internacional construida durante muchísimos años en el ámbito de la diplomacia de los pueblos por el presidente Evo Morales de la política local o la política interna. En la política interna, Luis Arce Catacora se ha codeado, al igual que lo hizo Caputo en Argentina, con los empresarios más millonarios del país. Ha decidido salvar de la crisis a los empresarios y olvidarse del pueblo. A principios de este año tenemos la reunión realizada por Luis Arce Catacora con los empresarios más millonarios de este país, trazando una agenda de 10 puntos. Y en su discurso presidencial y posterior a él, hablando de este año, Luis Arce Catacora también ha dicho que va a generar un nuevo encuentro económico con quienes, sorpresa, con los empresarios privados. Es decir, que al igual que cualquier otro gobierno neoliberal, va a preferir salvar a los empresarios privados del país que salvar al resto de la población, que salvar a la clase trabajadora, que salvar a la gente de a pie, de sus bases populares que lo apoyaron con ese 55%. Ese es un dato no menor. También en Bolivia estamos viviendo un gasolinazo, encubierto, pero un gasolinazo a fin de cuentas. ¿Por qué? Luis Arce Catacora en su discurso presidencial nos ha dicho que ha presentado la gasolina premium y la gasolina ultra premium. Es decir, nos está hablando de que el precio habitual de la gasolina regular es de 3,71 bolivianos, la gasolina premium es de 5,71 y la gasolina ultra premium que ha presentado es de 6,71. ¿Qué nos van a decir en las gasolineras? Nos van a decir, vas a ir vos con tu movilidad y te van a decir, solamente tenemos premium y ultra premium. No tenemos gasolina regular. Si quieres, no más. Llenas tu tanque. Si quieres, no más. Compras. Ese es el gasolinazo impuesto que nos ha generado Luis Arce Catacora desde su discurso presidencial. El ámbito de los escaños parlamentarios. Los escaños parlamentarios se resuelven a instancias del último censo de población y vivienda. Seguramente el gobierno nacional, obviamente que sí, ya tiene acceso a estos datos arrojados por el último censo y ha visto una problemática social a nivel regional incluso y departamental, municipal, el ámbito de la otorgación de escaños parlamentarios y ha decidido lavarse las manos con Moncio Pilatos y tirarle esta responsabilidad a lo que decida la gente en un referéndum cuando los escaños parlamentarios se determinan justamente por los datos que arroja el censo de población y vivienda. Y el ámbito de la reelección o la repostulación de los expresidentes. ¿Carlos Mesa ha sido presidente electo? No. Ha sido vicepresidente de Goni y posteriormente asumió como presidente. ¿Jorge Tutto Quiroga ha sido presidente electo? No. Ha sido vicepresidente del dictador Banzer y posteriormente, tras la muerte de Banzer, asumió como presidente del Estado. Es decir, nadie de los expresidentes ganó en urnas, en el voto popular su cargo, salvo Evo Morales. Entonces, en otras palabras y entre líneas, Luis Arce Catacora nos está diciendo vamos a hacer un referéndum para inhabilitar a Evo Morales y no me van a echar la culpa a mí, ustedes van a ser los que con su voto lo van a proscribir a Evo Morales y este debate se muere y finalmente Evo Morales deja de ser un contendiente. Es decir, se quiere liberar de todos sus rivales políticos más inmediatos en la interna del movimiento del socialismo. Luis Arce Catacora, a todas luces, es la caracterización boliviana de lo que en su momento fue Lenín Moreno con Rafael Correa en Ecuador. Esto que nos decís es muy fuerte, ¿no? En este caso comparar a Luis Arce Catacora con Lenín Moreno de Ecuador teniendo en cuenta que incluso Lenín Moreno estuvo prácticamente y quiso encarcelar al expresidente Rafael Correa. ¿Vos lo ves algo similar realmente? Lo vuelvo a decir, lo ratifico y me hago responsable de esto que digo. Luis Arce Catacora es la caracterización boliviana de lo que en Ecuador fue Lenín Moreno con Rafael Correa. Lo persiguió, lo proscribió, lo inhabilitó de las elecciones a las cuales Rafael Correa quería postularse. Terminó escapando de su país Rafael Correa y Lenín Moreno traicionó el proceso de la Revolución Ciudadana allá con Alianza País en Ecuador. Luis Arce Catacora ha hecho lo mismo en Bolivia. Ha traicionado al movimiento campesino. Ha traicionado al movimiento socialismo. Ha traicionado a las organizaciones sociales que en reiteradas ocasiones le han pedido cambio de su gabinete ministerial e hizo oídos sordos Luis Arce Catacora. Que en reiteradas ocasiones le han dicho que hay casos de corrupción incluso con su familia más cercana, con sus hijos. Y Luis Arce Catacora, de hecho, no se metan con mis hijos. Se ha tratado de salvar estas diferencias en los congresos ordinarios convocados por la Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo a través del presidente Evo Morales. Y Luis Arce Catacora ha atacado a las determinaciones del Congreso con el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ha autoprorrogado a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional para que les respondan a sus intereses políticos. Es decir, ha cooptado la justicia constitucional en nuestro país. El órgano judicial le ha declarado la guerra a la Asamblea Legislativa Plurinacional porque también con sus magistrados autoprorrogados le ha quitado, le ha cercenado la facultad a la Asamblea Legislativa Plurinacional para fiscalizar y fundamentalmente para censurar a los ministros de Estado. En Bolivia la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede interpelar y mucho menos no puede censurar a los ministros de Luis Arce Catacora. Una semana antes del supuesto golpe de Estado militar del 26 de junio de este año, Luis Arce Catacora había ratificado a sus generales de fuerza, como es el caso de Arnés de la Armada y Zúñiga del Ejército. Es decir, que hasta una semana antes del golpe, Luis Arce Catacora ratificó y se las jugó por los generales que supuestamente le hicieron el golpe. Ahora bien, también en Bolivia en ese acto particularmente se les ha pasado al servicio pasivo, no se les ha dado de baja, que son diferencias fundamentales. Esto da cuenta de que existía una planificación interna de ese supuesto golpe de Estado militar desde el gobierno con un respaldo absoluto a estos generales del presidente y del ministro de Defensa, entre otros muchos hechos que dan cuenta de la traición de Luis Arce Catacora y que no es nada más ni nada menos que un Lenín Moreno traicionando a un Evo Morales. Para finalizar, Gabriel, porque me gustaría seguir conversando contigo, seguramente en otro momento, en el caso que se lleve a cabo este referéndum, en el cual, bueno, si la gente vota como el presidente Luis Arce Catacora quiere, en este caso se proscribe la participación del expresidente Evo Morales en las próximas elecciones. ¿Qué otra alternativa hay del campo del movimiento al socialismo para que vos estés viendo, ¿no?, este, tu análisis, para poder reemplazar, no sé si reemplazar la figura, pero representar a la cantidad de adeptos que tiene el más IPCP en el Estado Plurinacional de Bolivia y también, ¿por qué no?, a nivel internacional, como porque también acá en Argentina y en varios países del mundo votamos, ¿no?, y el movimiento al socialismo sabemos que en su mayoría ha ganado en los países donde existe la cantidad masiva de residentes bolivianos, no en todos, pero donde existe, como Argentina, Brasil, etc., sí tuvo la aceptación de parte del pueblo boliviano. Pero, ¿estás viendo alguna que otra figura como alternativa? Coméntame, por favor. El mes pasado, en la reunión convocada por el Tribunal Supremo Electoral en la ciudad de La Paz, específicamente en la Plaza Avaroa, donde tiene sus oficinas principales, el órgano electoral plurinacional de nuestro país, se ha tomado una postal, una fotografía, que creo yo es el reflejo de la nueva coalición o la nueva mega coalición que se ha armado contra el movimiento al socialismo. Y en esa foto tenías a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, tenías a el señor Carlos Mesa, tenías a Johnny Fernández, tenías a los Marinkovic, tenías a todos los líderes de los principales partidos políticos de oposición al movimiento al socialismo, dándose un abrazo, una fotografía de rigor, que muestra fundamentalmente la coalición que se ha armado en Bolivia, la coalición política que se ha armado en Bolivia contra Evo Morales. El mantra, la discursiva, es todos o cualquiera de nosotros menos Evo Morales, cualquiera menos Evo. Esa es la línea que manejan desde la política en Bolivia los actores tradicionales, conservadores, porque obviamente quieren eliminar lo que representa Evo Morales. Cuando lo atacan a Evo Morales no están atacando a Evo como persona, lo están atacando a todo el movimiento campesino, a todo el movimiento cocalero, a todo el sujeto colectivo indígena originario campesino que ha transformado la realidad social del país y la realidad social de los bolivianos también en el exterior. Nos ha dado dignidad a todos los bolivianos, nos ha dado soberanía, nos ha dado independencia y nos ha dado sobre todo orgullo de ser boliviano. Están atacando eso. Entonces encontramos una estructuración de una coalición y una mega coalición que trata a todas luces de proscribir, de inhabilitar a Evo Morales. Creo yo que ese sujeto colectivo es la alternativa. El sujeto colectivo en las calles, en las movilizaciones, que no va a permitir que proscriban a Evo Morales, que proscriban al MAS y PSP, esa es la alternativa que tiene el pueblo boliviano. Ese sujeto colectivo movilizado que no va a permitir el atropello de sus derechos políticos. Ya muchos nos han hecho, nos han atropellado nuestros bolsillos, nos han atropellado nuestra economía, nos han atropellado la verdad, nos han impuesto sus matrices discursivas, nos han acallado, nos han perseguido, nos tratan de... como si fuéramos... nos persiguen y nos amenazan peor que en tiempo de Janine Áñez. Esto es fundamental decirlo. Tenemos mucho más miedo a la militancia del movimiento al socialismo en este gobierno que el que teníamos durante Murillo o durante Janine Áñez. A ese nivel está persiguiendo a la disidencia, a la crítica y a la autocrítica del gobierno de Arce y Choquehuanca. La alternativa, lo vuelvo a decir, es el sujeto colectivo que no va a permitir la proscripción de Evo Morales y sabrá movilizarse en las calles para que nuevamente nuestro líder Evo vuelva a la silla presidencial y reconstruya los cimientos que este gobierno en tan solo cuatro años ha destruido los cimientos del Estado Plurinacional, de nuestra economía y de nuestra dignidad boliviana. Muchísimas gracias, Gabriel. Seguramente en otro momento te vamos a estar contactando. Bueno, no sé, para finalizar, ¿qué es lo que sabes de la comunidad boliviana residente en Buenos Aires, Argentina, o en toda la Argentina? ¿Estuviste alguna vez por acá? No sé. Sí, sí, de hecho estuve, no tengo una anécdota siempre, cuando que les cuento a los compañeros argentinos y bolivianos, cuando estuve camino al aeropuerto de allá de Buenos Aires, me mostraban unas casas construidas de ladrillos y me decían todo esto es asentamiento de bolivianos, esos bolivianos como saben construir bien se asientan nomás en cualquier lugar y levantan sus casas, construyen. Y yo le dije, yo soy boliviano. Ah, no parece boliviano. Sí, allá los argentinos en Bolivia, ¿saben qué hacen? Hacen balabarismos en los semáforos para ganarse unos pesos. En cambio los bolivianos acá construyen y levantan y hacen economía, hacen sociedad, hacen colectividad, hacen comunidad como lo hacemos allá. Y el taxista argentino, claro, de Buenos Aires, siempre atorrante, engreído, se quedó ahí todo pasmado, ¿no? Creo que la colectividad boliviana en todas partes del mundo es fundamental. Debemos tener una correlación mucho más estrecha. A veces hay diferentes grupos, eso me ha tocado vivir mucho, compañeros de Argentina, de Buenos Aires, hay mucho miramiento, que unos quieren sobresalir más que otros, no quieren que estos unos peleados con los otros, cuestiones de protagonismos y demás, cosas que debemos olvidarnos, ¿no? Lo que decimos acá en Bolivia, miramientos, hablar mal uno del otro, le das la mano a uno es para que se enoje el otro, saludas a uno es para que se enoje ya también el otro. Creo que debemos apartarnos de esas lógicas y tratar de volver a tener esa ética en la política. Nosotros hacemos política para transformar la realidad social de nuestros compañeros, de la gente que nos rodea. No hacemos política para resaltar, para ser el líder y el otro que no sea, o resentirnos y el otro sale y yo no salgo, ¿no? Volver a los cimientos de por qué hacer. Ay, se nos cortó, justo se nos terminaba ya el Zoom. Pero bueno, es interesante, ¿no? De algún modo, escuchar, hablar algunas voces que hemos estado viendo un análisis que realizó en base a lo que significó el discurso del presidente Luis Arce Catacora. Me parecía interesante tener este contacto. Seguramente, bueno, en otro, a ver si tenemos la posibilidad, se nos cortó, lamentablemente.